Pues muy buena está la feria, señores, y ahora sí, los invitados aquí en la mesa, Armando Caicedo y Enrique Padilla, autor y protagonistas del libro El Niño que me perdonó la vida. Señores, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Hay muchas historias en la feria del libro, pero esta es una historia real, maravillosa, que tiene dos componentes, terror y ternura, porque es un niño guerrillero que hace 50 años me perdonó la vida. Y después de 50 años nos volvimos a reunir en la misma selva, en la misma cordillera, ya no en trincheras enfrentadas, sino nos volvimos a abrazar. Enrique Padilla es el niño que me perdonó la vida. Y de una vez mostremos, yo creo que la foto, que es lo más contundente de este testimonio, de cómo ha pasado el tiempo y cómo, por supuesto, la paz, la reconciliación, el perdón, ha llegado justamente a ustedes. Esta foto, perdón, la que estamos viendo, es la imagen de hace 50 años de ustedes dos. Claro, yo era un teniente del ejército y Enrique era un guerrillero que llevaba cuatro años en la guerrilla y tenía 12 años en ese momento. Fue reclutado cuando iba a cumplir nueve años. Después, Enrique, antes de salir yo del área de operaciones, yo tenía una gran preocupación con Enrique porque yo salía trasladado nuevamente para Bogotá y prometí que lo iba a adoptar. Pero no pudo ser esa adopción. Jamás me dieron la autorización de adoptar un tipo de 22 años, soltero, loco, como una cabra, o un muchacho de 12 años. Y entonces le entregué a Enrique a una maestra, Nora García, y esta niña se la llevó a su casa, se crió allá. Enrique, yo lo observaba mientras Armando hacía el relato de cómo se conocieron ustedes y de mucho de lo que se cuenta allí en este libro y siento que a usted le llega al alma escuchar todavía las palabras de Armando. ¿Qué siente? Mucha satisfacción. Pienso que, es decir, yo llego donde Armando y es la primera persona que me trata como ser humano. Recibo un gran afecto de parte de él. Era un muchacho joven y eso me dio confianza y me sentí seguro en las manos de Armando. Básicamente, yo acá observo y me llegan mucho estas palabras. Los niños de la guerra no son de izquierda ni de derecha, no son creyentes ni ateos, son simplemente niños, casi todos pobres. Esa es la realidad. Cuando yo empiezo a construir esta historia 50 años después, encuentro que fue una intoxicación de consignas que ni siquiera entendían estos campesinos que no sabían muchos de ellos leer ni escribir. Y es una intoxicación de doctrinas foráneas, la lucha de clases, la combinación de todas las formas de lucha. Para ir uno a la guerra, necesita estar cargado de tigre, porque yo tengo que matar a alguien al otro lado. Y ese que está al otro lado tiene que estar cargado de tigre porque quiere matarme a mí. Esa es la guerra. Durísima. Armando, justamente usted que le dice a esos niños que hoy siguen viviendo las consecuencias de esa guerra, siendo niños todavía. Mire, tenemos una gran misión todos los colombianos. Es concientizarnos que algo que está ocurriendo en el patio atrás de nuestra casa es una realidad. Este libro se lo dediqué yo a los 16.800 niños que combatieron una guerra injusta, que no sacó sino cinco senadores y cinco representantes una guerra de 60 años. Y le estoy diciendo a los jóvenes y a los niños que hay que leer este testimonio. Este testimonio es aterrador. Esta novela es terror y ternura. El niño que me perdonó la vida. Armando Caicedo y Enrique Padilla, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por la invitación, ¿cierto? Muchas gracias por la invitación.